Amigos, antes de empezar este programa de hoy, es bueno que sepan que nos hemos propuesto una meta de 2.000 nuevos colaboradores a través de patreon.com diagonal antinoti. Estamos llegando a los 800, nos faltan 200. Por favor, un dólar al mes es lo que necesitamos de cada uno de ustedes. Un dólar al mes son 12 dólares al año. Pueden entrar a patreon.com diagonal antinoti si usted cree en lo que estamos haciendo. Además, ofrecemos un desglose de cómo utilizamos este dinero a través de la misma plataforma. Gracias. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial correspondiente al lunes primero de agosto del año 2022. Llegó agosto y no precisamente figuró agosto. Yo creo que el meme más utilizado para estos 31 días, sino el mes donde se conmemora el grito de capotillo que marcó la restauración de la República Dominicana. Esto fue un 16 de agosto, pero del año 1863. Por eso, en este país donde la costumbre es ley, cada 16 de agosto el pueblo espera que como que remenen un poquito la mata. Y más ahora que se cumplen los dos años del gobierno del cambio y la gente lo que quiere ver es más cambio, más cambio. Por algo, Balaguer entendía muy bien esto y nos gobernó por más de 22 años en dos largos periodos con otras cositas al lado. No estoy diciendo que era bueno. Y aunque sabemos que no hay una cosa que más azare a alguien que regar que le van a dar un cargo público. En esta entrega tenemos los cambios que suenan por ahí y los que se entienden que se van a hacer y son necesarios. Vamos a empezar porque nadie le debería imponer a un presidente a quien nombrar. Ni siquiera los famosos acuerdos esos de campaña son camisas de fuerza que obligan a un presidente a desacreditar su gestión. Con personas ineptas que no hacen su trabajo porque aunque cada quien es responsable de sus actos, para el pueblo, el único culpable de un funcionario malo y su desempeño es quien firma el decreto que lo nombra. En este caso, un presidente de la república. Miren, el primer cambio de la lista lo encabeza Roberto Fulcar. Aparte del daño que le hace ese señor al país y al presidente, ese caballero recibe el mayor presupuesto en la historia de ese ministerio y quizás de todas las instituciones públicas a través de los tiempos. Y desde que entró, arrancó muy mal mintiendo al país sobre una compra de orquídeas que dijo no, que eso era de la acción pasada, la 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 y esto y todos los papeles que usaban como aprobación del proceso tenían el nuevo logo del cambio. Un ministro que luego de dos años lo que fomenta es quitarle temas a las pruebas nacionales porque no se impartieron, le está robando al futuro del país. Es como si a usted le dieran dinero para hacer un puente, lo gasta y cuando lo van a auditar, lo van a chequear, entonces condiciona que sea auditada solamente la mitad del puente no la prueba completa como todos los años. Y ni hablar, señores, de las irregularidades que suenan desde los pagos multimillonarios a medios por las supuestas clases a distancia, así como regalar sin licitación un pago de 13 mil millones al PNUD delegando ilegalmente algunas funciones de compra. Ni hablar tampoco de los escándalos en beneficio a estudiantes. Ahí están las denuncias, por ejemplo, de Miguel Ortega, a quien prefirieron dejarlo ir como un loco hacia la FUPU en vez de escucharlo. República Dominicana no quiere ni necesita un ministro de educación cuya única agenda y prioridad pareciera ser su proyecto presidencial. Porque si fuera en base al resultado de su gestión, no sería nada y se le dejaría pasar. Pero no es el caso. Ese señor maneja cada año más de dos veces el costo de Punta Catalina. Y eso es demasiado dinero para gente que ni un colmado ha administrado en su vida. En esa institución del Estado hace falta alguien que rescate la meritocracia, elevando el nivel de los maestros. Es más, hasta trayendo de fuera, si hacen falta. Y que no se le abran los ojos con el exceso de dinero que ahí circula. Fulcar no es esa persona. Y si Abinader está pensando en la vice, ya tiene experiencia académica, pero también se rumora que tiene su proyecto presidencial. Además de que Abinader cree que ella es el conejo box, que puede jugar en todas las posiciones. Entonces, indistintamente de si Abinader quiere reelegirse o si solo quiere terminar bien este mandato, debe darle el chance a otra gente, a otra persona. Y tiene que entender que hay funcionarios que fueron ellos quienes se sacaron solos y tienen que elegir entre devolver de su bolsillo lo que malversaron o ir presos. Pero ninguna de las opciones se les debe dejar en el cargo. Dígame usted qué sentido tiene dejar en su cargo a Peñaguaba, quien se estrenó prepagando 100 millones de pesos para ayudar a los músicos. Luego, entonces, Contrataciones Públicas le dice que no, que no, que no, que no puede ser prepagar y menos sin licitar. Entonces, lo convierte en una donación y vuelve Carlos Pimentel de Contrataciones Públicas y le dice que tampoco se podía ejecutar esa acción y que debía devolver ese dinero. Hizo un cheque de su bolsillo. Ese señor, no. Peñaguaba, él mismo, se sacó. Nombren a otra persona. Lo mismo ocurre con el ministro de Deportes, Francisco Camacho. El currículum para ese cargo no puede tener como mayor bondad ser el amigo de Fulcar. Presidente, mire, no me escuche a mí. Es más, ni al pueblo. Oiga a los atletas sobre lo que dicen de ese señor. Ahí está la denuncia, por ejemplo, del medallista olímpico Julio Luciano, quien denunció que en ese ministerio lo que hay es nepotismo, poniendo al hermano a despachar luego de llegar entonces a pie y montarse en un jipetón, pero que no aparece en fondos para los atletas. El mismo Luguelín Santos, otro medallista olímpico, denunció que no había recibido ningún apoyo del ministro, ni del Ministerio de Deportes para ir a Tokio, y así muchos más. Entonces, ¿qué carajo estamos esperando para destituir a ese señor? Es que no solo son los atletas y las federaciones que no quieren saber de ese señor. Porque ni por ser amigo de Fulcar se les ocurrió un programa deportivo a nivel de escuelas públicas para identificar talentos, darles recursos a las ligas deportivas o hasta becas. El único logro fue joderle la vida a los atletas que eran asimilados militares y les hicieron la vida imposible para que no cobraran esos chelitos. El país quiere un cambio en deportes, pero ya a la lista del cambio esperado tenemos que meter ahí a Nené Cabrera, a quien solo bastó calentarse poniendo al presidente a pintar en una foto, con unas pinturas por las que se pagó un dineral y las recibieron de otras especificaciones, porque ahí quien quedó desacreditado no es Nené, sino el presidente que fue a pintar en un barrio con pintura que no va a aguantar muchas semanas de sol y lluvia. Y ni hablar del tema basura que viene sonando. Entonces, Nené, antes de meterte en el PRM, tú guisaste muy bien con el PLD vía Miguelito, haciendo un buen trabajo en Santiago, organizando el procesamiento de la basura, pero te calentaste tú solito y debes dejarle ese puesto a otra persona que le sume al presidente sin calentarlo a él con la opinión pública. A la lista se suman más personas que están calientes con el pueblo porque manejan instituciones que se supone deben brindar servicios al ciudadano. Y en sondeos que venimos haciendo, la gente está como el diablo con estos funcionarios porque sus dependencias funcionaban cuando el PLD, cuando estaba en el gobierno. Y hoy, por más que digan que nos roban, es peor porque son inoperantes y volvió el atraso. Ahí tenemos, por ejemplo, a Chubásquez, quien sabemos que es hombre de confianza de Abinader, pero le harían un favor quitándolo de ahí. Tenemos denuncias concretas del limbo que tienen con el tema de renovación de permisos de armas. Ahora se tardan meses para renovar un permiso. Y aunque es verdad que Chubás denunció que ahí operaba una mafia, nosotros no hemos visto a nadie preso, pero tampoco cambió la respuesta o la supuesta mafia por un nuevo proceso con controles que permitan al ciudadano tener el servicio que necesita sin que les roben a él ni al Estado, pues actualmente se tardan meses para hacer lo que se resolvía en unos días. Y ahora es que más sentido tiene una mafia porque ese tipo de burocracia lo que hace es incentivar esas mafias. Otra entidad del Estado que tiene a la gente cogiendo lucha innecesariamente es la dirección de pasaportes. Su director Cruz Pichardo no sabe de eso, a juzgar por los resultados. Llegó a una institución, bueno, que tenía un proceso VIP por el cual si usted podía pagar más para recibirlo, más rápido tenía el documento, pero ahora cuesta más. Lo llaman servicio especial y aún usted trata de usar el supuesto servicio en línea. ¿Llega a una institución donde hay un viaje de secretarias esperándolos para darle un papelito escrito a mano y ponerlo a esperar otro turno? Si es que el guardia, que está afuera en la puerta, lo deja entrar, aunque usted tenga una cita a una hora determinada. Si alguien duda de lo que estamos diciendo, que vaya a sacar un pasaporte. Esa vaina antes funcionaba cuando el PLD, pero en lugar de mejorar lo que faltaba, está mucho peor. A ese laberinto solo había que mejorarlo en el sentido de que a usted, ya en ese departamento diligenciando su pasaporte, no le solicitaran que fuera a otra institución del Estado a buscar su propia acta de nacimiento y que para aceptarle ese documento no tuviera que legalizarla, como si fuera ilegal, algo que le entregaba el mismo Estado. Usted me está entendiendo ese arroz con mango burocrático. ¿Eso es solo posible en Dominican Republic, señores? Todo eso se resuelve poniendo un dedo en el lector y accediendo a la base de datos biométricas que ya el Estado tiene, pero que no usa. Lo mismo, por ejemplo, en Correos, que se quedó en el limbo con el MIA cargo y eso sigue que ni para adelante ni para detrás. También el Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, que está ahí, solo por el reporte que dice que aquí se está maltratando gente en los bateyes, deberían destituirlo por no hacer su trabajo. Porque aparte de la percepción de que solo se protege haitianos ilegales, ni se les ocurrió resolver el estatus migratorio de cientos de ucranianos que quedaron varados en República Dominicana y están cogiendo lucha con un estatus migratorio ilegal que no les permite abrir una cuenta de banco ni sacar una licencia de conducir. Mientras países como Alemania, para atraerlos, hasta le pagan un cheque por cada hijo y le dan sus papeles de una vez, solo para atraer, captar cerebros que aquí en nuestro país rechazamos. Por gente como Lozano, por no hacer su trabajo, mientras solo vemos más ilegales haitianos en las calles. Miren, es verdad que van 10 funcionarios que han salido de sus cargos en menos de dos años, pero algunos de ellos no son personas manejando instituciones que implican contacto con la gente. Y por eso los funcionarios que mencionamos hoy en día son los que están más calientes. Es más, usted, por favor, que está viendo este programa, escriba ahí en los comentarios a quién más usted considera que deberían destituir y por qué en este mes de agosto. Y por qué usted entiende que el presidente debería actuar ya. Mientras tanto, tenemos la ligera sospecha de que desde el primero de agosto los productos para la diarrea comienzan a ser consumidos por aquellos funcionarios mediocres, incapaces e ineptos, esos que le han hecho daño a la administración de Luis Abinader y que no están en capacidad de administrar ni siquiera un colmadito de barrio. Hasta aquí esta emisión del Antinótico respondiente al lunes 1 de agosto del año 2022. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo del Antinótico, y te vi, te veré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!